Unos 2.000 refugiados, la mayor parte de ellos de nacionalidad siria, desembarcan en el puerto griego de Pireo, cerca de Atenas. Procedentes de la isla de Lesbos, uno de los puntos de entrada de miles de inmigrantes y refugiados, han llegado a la península para continuar su largo viaje huyendo de la guerra y la violencia del autoproclamado Estado Islámico. Venimos de Siria, de allí fuimos a Turquía y luego a Grecia. Ahora, si Dios quiere, queremos ir a Alemania y quedarnos allí. Estamos tratando de encontrar un país que nos reciba, eso es todo, porque como ya saben estamos huyendo de la guerra. Tres años después del comienzo del conflicto en Siria, se calcula que más de tres millones de personas se han visto obligadas a huir del país, en la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta actualmente la Agencia de la ONU para los Refugiados.